¡Gracias! ¡Gracias! Pero bueno, mamá, ¿y dónde está Valentina, vale? Que alguien sube y le diga que va a llegar tarde al concurso. Ay, mi amor, tranquilo, todavía es temprano, todavía te da tiempo de tomarte un café. Ay, Dios mío, pero ahora quién será justo en el momento, tú no estás más apurado, ¿no? Ya, ya, ya. No, chale, mami, tengo una semana que no veo a Valentina. ¿Cuál es el misterio? ¿Por qué me la esconden? Eh, pa' ver, antes pasa. Buenas noches, disculpen. Buenas. Vine a buscar a mi prima Valentina. Villanueva, llegaste tarde porque yo pienso llevar a Valentina. Ah, se te agradece mucho la atención, la verdad, muchas gracias. Pero a Valentina la voy a llevar yo, llevo más de una semana sin verla. Ay, ay, pero qué bella, que adivina está Valentina, vea, la vea. Pues, ¿qué les parece? ¿Verdad que está bella mi muchacha? Valentina. Valentina, ¿eres tú, de verdad? ¿Qué tal? Claro que soy yo, soy la misma Valentina de siempre. ¿Por qué no les gusta? No, 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 al contrario, estás lindísima, preciosísima. Sí, vale, estás, estás bellísima, estás, de película, chica, estás buenísima. Pero bueno, ¿qué pasa? Si es verdad, lo que pasa es que estoy muy sorprendido. Ay, mi amor, es que pareces una princesa. Ojalá tuviera tu mamá aquí para que te viera. Y la está viendo, comadre. Yo estoy segura que Eva, desde donde esté, no aparta los ojos de su hija. Bueno, ya, 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 vamos a dejar estar hablando tantas tonterías, ¿no? Y vámonos, porque mis chinas van a llegar tarde, ¿cierto? Sí. Ahora tenemos que estar en primera fila todos para aplaudirte, porque mi amor, yo sé que te la vas a comer. Beatriz y yo hicimos senda pancarta y quedó buenísima. Ninguna de las candidatas va a tener mejor barra que tú. De verdad, yo no tengo cómo agradecerles tanto, cariño. Bueno, Valentina, yo te quiero llevar al club, así que cuando quiera nos vamos. Bájate de esa nube, Villanueva. Valentina se viene conmigo. No, señor, yo, yo, yo no me voy a ir con ninguna de las dos. Yo me voy con, con mi tía César. Ya, lo que pasa es que tengo algo muy importante que decirte y, bueno. Ay, no, 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 Oreste. Tú no tienes nada que conversar con mi sobrina. No voy a permitir que me la pongas más nerviosa de lo que está. Ya escuchaste a César Villanueva, así que vete por donde viniste. Si no les importa, ay, déjenme un momentito, chiquito, yo sola con Oreste. Bueno, y entonces, Oreste, me vas a dejar esperando. ¿Qué fue eso tan importante que viniste a decirme? No sé, la verdad es que me quedé sin palabras, ¿no? Estás bellísima. Bueno, eso ya me lo dijiste. Pero dale, chico, ¿qué es lo que según tú es tan importante que me tienes que decir? Estos días sin ti han sido lo más largo de toda mi vida. Yo necesitaba hablarte, verte, estar contigo. Me hiciste mucha falta, Valentina. Ay, no, 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 Oreste, no, 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 no volvamos a hablar de lo mismo, por favor, mira. Acuérdate que tú y yo tenemos un pacto. Sí, pero lamentablemente ese pacto se va a terminar hoy mismo. ¿Cómo? Valentina, esta semana sin ti me hizo aclarar mis sentimientos. Y yo quiero que tú sepas qué es lo que me está pasando contigo. Ay, no, Oreste, no, no, no. Mira, por favor, no, no. No me hables de eso, te lo ruego, mira. Es que, es que... Chico, no, es que acuérdate que esta noche es la final del concurso y... Y no me pongas más nerviosa de lo que ya estoy, por favor. Sí. Está bien, tenés razón. Pero de hoy no pasa. Después del concurso te voy a buscar. Y tú y yo vamos a tener una conversación definitiva acerca de los dos. Ay, chica, que confuñe. Qué bueno que estás aquí. Hola, Miri. Bueno, ¿ustedes querían conocer a mi candidata favorita para esta noche? Pues aquí la tienen. Ariadna Villanueva, mi cuñada. Bueno, Ariadna, este, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te preparas para esta noche? Sé que eres una de las favoritas, ¿no? Una no, mi amor, la única. Porque esa corona ya está en mi cabeza. Bueno, y yo... Venga, 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 venga por acá. Llegó, llegó Valentina Villanueva. Valentina Villanueva. Mira, cómo una muchacha como tú, gorda, pues se inscribe en un concurso de belleza. Ah, bueno, pero ¿quién dice que los concursos de belleza son solamente para las flacas? Claro que no. Las gorditas también tenemos derecho. Tenemos nuestro encanto. Y yo estoy aquí para demostrarlo. Ay, bravo, mi sola. ¡Valentín se habla! Es que tenía que ser mi sobrina, un derroche de talento, ¡y que viva Valentina! ¡Valentina! 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 Es que no importa cómo seamos por fuera, sino lo que tengamos aquí adentro. La verdadera belleza no es la que está ante nuestros ojos, sino lo que tengamos aquí, en nuestra alma y en nuestro corazón. ¡Valentina! 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 ¡Lo encontraste! ¡Lo encontraste, Bea! ¡Ay, menos mal! ¿Dónde estaba? Botado cerca del pipote de la basura, mi amor, porque seguramente alguna de estas zafias lo botó por allá. Mira, tenemos que estar con los ojos bien abiertos, porque Ariadna y su combo no se van a cansar hasta que yo me vaya de este concurso. Seguro que están haciendo eso por esto. Pero mira, les digo una cosa. Ustedes querían que yo participara, ¿verdad? Pues nadie me va a sacar de aquí. Ahora se la calan, ¿ok? El participante se arruinó a ver el club Valle de Oro. Cinco minutos para salir de aquí. ¡Ay, Chau! ¡Ay, qué susto! Llegó la hora. ¡Ay, desea mi suerte, Beatriz! Mi amor, que mi Virgen Milagrosa y todos los ángeles te acompañan, mi gorda bella. ¡No, Lente! ¡Ven, ven, gorda! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Chau! El otro cambió a la gorda. ¿Qué es lo que le toca? Creo que es el traje de baño. ¿Qué es esto? Dios mío, qué honor. ¿Quién le hizo esto al traje de la gorda? ¡Familia! Donos y caballeros, sean todos bienvenidos a la elección de la reina del club Valle de Oro. Ladies and gentlemen, this is Mumble No. 5. 1, 2, 3, 4, 5, everybody in the council, come on, let's ride to the liquor store all up the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I might stay because part is tea. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know it's getting sweeter. So what can I do are really bad, you, my lord? To me, you learn it just like a sport. Anything in line is all good. Let me definitely sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rio's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of Helix, here I am. A little bit of a A little bit of a A continuación conoceremos a cada una de estas bellezas Pero primero les voy a presentar a la candidata que se robó el corazón de todos ustedes Y debo confesar que también el mío Una mujer valiente que llegó a este concurso para romper con todos los esquemas ¡Ella es Valentina Villanueva! Prepárate gorda tarada, porque a partir de hoy te van a llamar la mujer de fuego Estás preciosa gorda, esta noche te voy a robar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!